Es decir, en la ciudad de Santiago de Cali Y en este momento estamos pues en este puente peatonal de aquí el conservatorio Y alguien lo está vendiendo Alguien está vendiendo este puente, vamos a ver cuál es el comprador Vídeo como chustoso porque vamos caminando y va encontrando que se vende Vamos a ver si encontramos el vendedor Ahora vemos un guarda en la esquina esperando a ver a quién parte Hace por lo menos media hora está ahí parado Y vamos buscando al vendedor de este puente Pero lo recreamos con la vista de esta hermosa avenida aquí en el centro Al Ministerio Municipal de la Alcaldía de Cali Y seguimos buscando a quién lo vende Aquí en Vende el Puente no encontramos el vendedor Pero se vende este puente aquí en la ciudad de Cali Si lo es Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Aquí en Bellas Artes, el conservatorio de la ciudad de Santiago de Cali Nos encontramos el vendedor, el dueño del puente peatonal de aquí Del conservatorio que va a dar al cambio Si lo es Siri Fundación Nueva Luz Esta es la ciudad de Santiago de Cali en Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video